Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom y finalmente llegó el día que todos estábamos esperando Este día tan anunciado que estuvimos mencionando en el canal y si, me refiero a la salida del primer trailer de Godzilla y Kong El Nuevo Imperio Tal como se había anunciado hoy domingo 3 de diciembre, finalmente fue liberado este tan esperado trailer en el cual pudimos ver más allá acerca de lo que iba a tratar esta nueva película del MonsterVerse La cual creo que a todos nos tenía intrigados porque ok, ya vimos como Godzilla peleó contra Ghidorah, ya vimos cuando peleó contra Kong Pero ahora que sigue, ahora no teníamos idea de lo que nos íbamos a encontrar en este nuevo adelanto Así que iniciamos este análisis y revisión del primer trailer de Godzilla y Kong El Nuevo Imperio Y bueno, el trailer inicia con los logotipos por supuesto de las productoras Warner Bros. y Legendary Para después ver en pantalla lo que parece ser un sismógrafo El cual quizás está tomando lecturas de la tierra antes de que los titanes aparezcan Después vemos una toma en la playa de lo que parece ser una instalación de monarca o algún sitio de contención En el cual vemos que se forma como un círculo, quizás haya algún titán en esa zona Y pasamos a una escena donde vemos lo que parecen ser las pirámides de Egipto Mientras en la pantalla se menciona que la humanidad pensaba que la vida solamente podía existir en la superficie Dándonos a entender que hay más vida en el interior de la tierra Y posiblemente se refieren a la tierra hueca Después vemos como desde la arena empieza a emerger una criatura Que al principio parece tratarse de Godzilla Por la coloración azul y algunas púas que se pueden observar Pero después se revela que es Kong el que está saliendo Así que probablemente estas púas que estamos viendo sean del hacha de Kong Creo que lo que sorprendió a muchos en esta parte es ver que Kong tiene una especie de mano robótica Esto quizás se deba a que en alguna parte de la película, en algún combate Kong sufra algún daño en la mano Y posiblemente monarca le ponga este aditamento que es como una mano robótica Lo cual posiblemente le otorgue más poderes, más fuerza Y no sabemos quizás tenga incluso algún arma integrada Pasamos a otra secuencia donde vemos a estas criaturas voladoras llamadas Left Wings Estas aves que vimos por primera vez en la película de Kong La Isla Calavera y que también han hecho su aparición en demás películas del Monsterverse Como al final de King of the Monsters Y también las vimos sobrevolando la tierra hueca en Godzilla vs Kong Y en efecto vemos que están volando mientras Kong está corriendo Se puede ver levemente al fondo de esta escena Y luego hace su aparición por completo brincando sobre los árboles para llegar a algún objetivo Vemos también que Kong sigue corriendo mientras detrás de él se puede apreciar algún vehículo Que probablemente pertenezca a monarca el cual lo está escoltando En la pantalla también se menciona que el mundo tiene más secretos de los que se podrían imaginar Y en esta parte hace su aparición la doctora Elaine Andrews Este personaje que vimos desde la película anterior Aquí la podemos ver con un nuevo estilo con el cabello corto Y detrás de ella se encuentra el nuevo personaje llamado Trapper Y también podemos ver a Bernie El cual al parecer ahora pertenece al equipo de Monarca Pasó de ser un conspiranoico a ser parte de los chicos buenos Después de esta escena vemos lo que pareciera ser a Kong encontrándose con un nuevo enemigo Ya que incluso la sombra que podemos ver se ve aún más grande De esta escena proviene la imagen oficial que se reveló el día de ayer de Kong En la cual él está en pose de combate listo para recibir a lo que se aproxima Pero no se trata de ninguna amenaza y creo que esta es una de las partes más curiosas de este trailer Porque se revela la existencia de lo que parece ser un mini Kong Un baby Kong Un simio pequeño El cual mira con ojos de temor a Kong En la siguiente escena vemos a los protagonistas a Trapper y a la doctora Ylen Observando una huella en color rojo en lo que parece ser algún muro Me parece bastante curioso porque esta escena parecería que se encuentra en la isla calavera Pero por el momento sabemos que la isla no va a aparecer en esta película Lo cual podría darnos a entender que dentro de la tierra hueca se encuentra también alguna civilización oculta La doctora Ylen Andrews menciona que esa huella gigante no pertenece a Kong Seguimos viendo el trailer y vemos a Kong descender por lo que parece ser una barranca Para finalmente encontrarse en una cueva donde podemos ver que se encuentran algunas piedras brillantes Algunas columnas brillantes las cuales también podrían tratarse de algún material nuevo que veamos en esta película Vemos algunas secuencias de esqueletos de antepasados de Kong Mientras se preguntan que es lo que pudo ocasionar esto Después vemos una imagen más amplia en la que podemos observar una gran multitud de simios Los cuales podrían tratarse de antepasados de Kong Y siendo que en la actualidad se desconoce si existen otros como Kong A excepción del bebé Kong que vimos anteriormente Esta escena podría pertenecer a alguna especie de flashback En la cual se muestre como es que todos acabaron muertos Después de esto vemos la aparición por primera vez en este trailer Del nuevo villano de esta película, Skarking Y podemos identificarlo porque vemos su tono de piel en este color rojo y sus ojos azules Después vemos una leyenda en pantalla la cual menciona Se testigo del nacimiento Debemos recordar también que cuando esta película estaba en rodaje El nombre provisional era Godzilla y Kong Origins o Orígenes Así que probablemente estén explicando el origen de varias situaciones Quizás como la rivalidad entre Godzilla y Kong O por qué Godzilla y Kong se estarán enfrentando a este nuevo villano Así que los orígenes o el nacimiento de algo está por venir Después vemos otra toma de la tierra hueca Donde vemos a varias criaturas persiguiendo a Kong Y parece ser que estas criaturas se tratan de los chacales de la muerte Estos monstruos, estas criaturas que vimos por primera vez En los cómics de la vida de Kong Y finalmente se hacen presentes en la pantalla grande Vemos a Kong huir de ellos mientras salta un acantilado Pero pasamos a otra secuencia Donde vemos a una gran multitud de humanos Los cuales me recuerdan mucho a los nativos Iwi ¿Será que aún existe una tribu de los Iwi viviendo en la tierra hueca? Vemos que se encuentran en lo que parece ser un templo Y se dirigen hacia un objetivo Después vemos a Trapper y a Bernie ingresando A lo que podríamos pensar que se trata de este mismo lugar anterior Y detrás de ellos están estas dos personas de la tribu Pasamos a una escena totalmente diferente Ubicada en una ciudad Donde vemos que algo impacta en el suelo Como si se tratara de alguna púa O quizás es alguna pata de algún titán Alguna extremidad Y posiblemente sea algún monstruo llegando a atacar este sitio Se menciona en la pantalla que Kong no puede detener solo esta amenaza Después vemos a Gia subiendo lo que parece ser una gran escalera Que probablemente se encuentre en este templo Así que quizás Gia tenga alguna relación Con todas estas personas que vimos en esta secuencia anterior Lo que podría confirmar que si efectivamente Se trata de su misma tribu de los Iwi Como se había mencionado que Kong no podía detener esa amenaza solo En la siguiente escena se menciona que no estará solo Y vemos por primera vez a Godzilla en este trailer Justo como la imagen que se había revelado Donde lo vemos atrapado en el hielo En su posible evolución Para tener este nuevo aspecto que vamos viendo En la continuación del trailer Vemos que finalmente Godzilla despierta de su sueño Y rompe este hielo Para revelarnos este nuevo aspecto En el cual Él se encuentra iluminado en estos tonos rojos O rosas En este tono rojizo Vemos sus ojos totalmente rojos Vemos este nuevo aspecto de sus espinas dorsales Se puede apreciar muy poco Estas púas Estas espinas que salen De sus brazos Pero aún podemos notarlo Vemos que sus espinas dorsales En efecto son más afiladas Son más puntiagudas Y creo que esta es una de las mejores escenas De este trailer Donde vemos a Godzilla rugiendo Hacia el cielo Y podemos apreciar por completo Su nuevo aspecto Continuando con el trailer Vemos de nueva cuenta La aparición del villano De Skarking Pero ahora si Podremos observarlo Casi en su totalidad Podemos ver Que aparece el rostro del villano Dirigiéndose a otros De la especie de Kong Algo curioso de esta escena Es que vemos a Skarking Rugiendo hacia los otros simios Pero cuando la escena cambia Él se encuentra rugiendo En una playa Y sabemos también En qué playa se encuentra Y está en Río de Janeiro Ya que en este lugar Se estuvieron filmando Varias secuencias Para esta película Aunque cuando salieron Estas imágenes Desconocíamos Qué es lo que se estaba grabando Y ahora sabemos Que Skarking Va a atacar Río Pasamos a otra secuencia Donde vemos a Godzilla Cargar su nuevo aliento atómico Y podemos ver Que de nueva cuenta Tiene esta coloración En tonos rojos En rosados Luego vemos a Kong rugir Para finalmente Ver a Godzilla Lanzar su aliento atómico Y vemos que Gran parte de su cuerpo Está iluminado Con este nuevo color Incluso Sobre la cabeza A los costados Los ojos Y muchas personas Han mencionado Que posiblemente En esta nueva versión Del aliento atómico Godzilla Dispare En espiral Pasamos a una De las secuencias La cual es La imagen principal De este trailer Donde vemos A Godzilla Y a Kong Emerger de la tierra Y posiblemente Se encuentren En alguna caverna En la tierra hueca Y están corriendo juntos Lo cual Vendría a demostrar Que Godzilla Y Kong Se encuentran Haciendo equipo Algo que podemos Algo que podemos Apreciar Con mayor claridad En esta secuencia Es la mano Robótica De Kong Que vimos Al inicio Aquí vemos Que va Desde su codo Hasta los dedos Y posiblemente Esta sea Alguna de las secuencias Finales De la película Ya que al inicio Del trailer Vemos que Kong Aún no posee Este brazo Robótico Y el trailer Finaliza De una manera Curiosa Con la aparición De el Mini Kong Que gracias A algunas Filtraciones De figuras Que hemos tenido Al parecer Este Mini Kong Se llama Zuko Ya que tuvimos Una filtración De figuras De Funko Pop Donde se menciona Que este pequeño Personaje Este pequeño Titán Tendrá Su propia figura Y como no Ubicábamos A que Titán Se refería Posiblemente Este sea El nombre De este Bebé Kong Y así Finaliza Este tan esperado Trailer De Godzilla Y Kong El nuevo Imperio He visto Una gran cantidad De comentarios En redes En videos Donde muchos Se están Quejando De la calidad De este Trailer Tanto en Historia Como en Lo visual Ya que Se ha estado Juzgando Mucho La calidad Que este Presenta Muchos Dicen Que se ve Como un Videojuego Que no Se ve A la altura De las Películas Anteriores Pero quizás Esto solamente Sea porque Se trata Del primer Trailer Todo esto Podría Mejorar Con la salida De los Siguientes Trailer Y también Podría ser Muy diferente A lo que Veamos En la Pantalla Grande Así que Tranquilos Aunque Si he de Reconocer Que de todos Los trailers Anteriores Tanto El trailer De Kong La isla Calavera Como el trailer De Godzilla King of the Monsters O el trailer De Godzilla Versus Kong Si me parece Que este trailer Del nuevo Imperio Es el más Flojo De todos En conclusión Me parece Que está Bien No es un trailer Excelente Pero creo Que ha Avivado La atención De todos Los fanáticos Y del Público En general Los cuales Estaban Esperando Esta Próxima Película Pero bueno Dime en los Comentarios Tu opinión Que te ha Parecido Este Primer Gran Adelanto De Godzilla Kong El nuevo Imperio Te ha Gustado Es lo Que Esperabas Déjame Saber Lo Que Piensas Si este Vídeo Te ha Gustado Te invito A que Dejes Un like A que Te Suscribas Para que No te Pierdas Los próximos Vídeos Que estarán Llegando En el Futuro Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta El Próximo Vídeo